No hay otra cosa que entender Soy solo yo con muy mala suerte Pero aún no es tiempo de decaer Sentado en el pasto con nada de fe Mirando despacio busco que perder Vivo el silencio al atardecer I'm not fucking loser alone Perdí en mi triste situación I'm gonna live for a girl alone Yo solo soy lo que soy I'm not fucking loser alone Perdí en mi triste situación I'm gonna live for a girl alone Yo solo soy lo que soy Yo no soy frío Porque estoy de pie Es el destino que me hizo perder No hay camino por recorrer Y lejos del tiempo sentado estoy Buscando miradas sin desilusión Y lejos del tiempo sentado estoy Buscando miradas sin desilusión I'm not fucking loser alone I'm not fucking loser alone Perdí en mi triste situación I'm gonna live for a girl alone Yo solo soy lo que soy Yo solo soy lo que soy I'm not fucking loser alone Perdí en mi triste situación I'm gonna live for a girl alone Yo solo soy lo que soy I'm not fucking loser alone I'm not fucking loser alone Perdí en mi triste situación I'm gonna live for a girl alone Yo solo soy lo que soy Yo solo soy lo que soy I'm not fucking loser alone Perdí en mi triste situación Perdí en mi triste situación I'm gonna live for a girl alone Yo solo soy lo que soy Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Gracias por ver el video.